El límite es el infinito Deja hacer la regla Esto lo sabeis no? La regla No la sabeis La sabeis o no la sabeis Que regla? Que regla? Cuando tiene que hacer el límite en una rotina de venta Que regla hay? Que regla? Que regla? No No se Si M es mayor que N A que tiene? Depende Más menos infinito Si M es igual que N A entre menos Si M es menor que N 0 Vale No 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 Los No 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 Ahora, ¿pueden poner para facilitar o pueden poner esto? Aquí, yo es que directamente obvio los que tienen menor que mayor grado, es decir, yo pongo aquí x partido raíz de x cuadrado, y raíz de x cuadrado es x, así que esto tiene 1, y aquí, ahora bien, y aquí, ahora bien, aquí, ahora bien, aquí, 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 aquí,